¿Algún momento que hubieras estado triste, querido, que te hubieras sentido por ahí solo? ¿Has pasado en la vida? ¿Cuántos años tenés? Tengo 25 años. ¿En estos 25 años, querido, algún momento, no sé, que te hubieras sentido solo, que ya, este, antes que seas cantante y todo ello, ¿has tenido? La verdad, triste, triste, no, digamos, normal, así un poco triste, ¿no? Pero, eso, por, digamos, antes no, digamos, no encontraba trabajo, estuve así medio deprimido en mi habitación por la pandemia, después me he convertido en una superestrella, ahorita estoy brillando como un diamante. Gracias. Dijiste algo muy importante, ¿te costaba primero pillar trabajo? Antes de que seas famoso y todo eso, porque ahorita, claro, todo el mundo te va a hablar, la gente va a querer que justamente estés en alguna empresa como imagen, pero antes te costaba. Antes sí, pero, digamos, yo trabajaba de cualquier trabajo, cualquier trabajo es digno. Por ejemplo, ¿de qué has trabajado? ¿De qué has trabajado? Yo trabajé como albañil, trabajé también como en tiendas, vendiendo zapatos. Sí, digamos, en la ciudad, así, empecé a trabajar de lo que pillaba para sobrevivir. Justamente eso es importante, que la gente se entere de estas cosas, porque a veces usted no lo dice normalmente, pero es bueno que la gente sepa que usted lo ha luchado, que está consiguiendo su sueño y que va a llegar a ser uno de los mejores cantantes. Sí, amigos, yo trataré de mejorar mis letras, componer música, sí, chido, para toda la familia y gracias a todos, amigos. ¿Hemos escuchado otra cancioncita por ahí? Claro que sí. Por favor. Ya, voy a cantar mi primer tema musical. Llegó Sexy Man, el hombre más perfecto, el que inició todo este movimiento, las chicas a mí siempre me bailan lento, háganos reverencias que aquí llegó su Lord, ¿saben qué me sobra, Flow? Yo nací con este don, muchos me comparan con el tal Fernando Flow, pero ¿quién es ese? Sexy yo soy el dios del flow. El dios del flow, con mucho movimiento y con mucha humildad, querido. Ya, gracias, sí. Trataré de mejorar mis letras, sacaré canciones cada mes y daré mis mejores conciertos, muchachos. ¿Algo que le querás decir a los jóvenes que quieren ser artistas por ahí o que no se animan o que no tienen trabajo? ¿Algo que le querás decir? Que no se rindan, que sigan sus sueños, que los sueños sí se cumplen si lo pones mucho empeño y que con mucha dedicación puedes lograr tus sueños, muchachos que me estás viendo. Así que no te rindas. Fuera de serie